Te hago una pregunta. Estamos sorprendidos, sinceramente, por que no hemos encontrado nada azteca. No. Todas las ruinas son mayas. Mayas, sí. Hemos estado en Oaxaca, en Tuxtla, en la parte este, hemos llegado hasta el Distrito Federal, y ahí venimos bajando, pero toda la historia, todos los museos, hablan de los mayas. Y no hay nada de los aztecas. Y nosotros tenemos pensado desde Argentina, de que la civilización más importante era la azteca. Sí, cuando llegan los españoles. Lo que pasa, el azteca es posterior. Allá fue de 900 también, a 1500. Los aztecas terminaron con la llegada de los españoles. Entonces, cuando los aztecas estaban allá en su esplendor, aquí ya no había nadie. Los mayas ya habían desaparecido, ya habían abandonado estos lugares. Entonces, probablemente, quizás hubo algunas influencias, pero ya fue posterior. Ya cuando estaban aquí los españoles, entonces, los aztecas, fue entre el año 1500, pero ya con los pequeños. Pero los aztecas no hicieron templos. Sí, pero eso está en el centro de México, más hacia allá. Pero poco. Poco. Lo que más construían eran los mayas. Los mayas fueron más avanzados en la arquitectura, en la astronomía, en la matemática. Sí. Y ya los aztecas, bueno, también hicieron casas, muchas veces techos de paja. Entonces, cosas que ya a veces la palma, la paja, se deterioran. Pero sí, también fue una cultura importante. Pero siempre más esto, como estuvo más aquí en el centro de México. ¿Centro de México le decís al Distrito Federal? Sí, más hacia el centro, exactamente, donde están los aztecas, o los teotihuacanos. Sí. Ahí están los teotihuacanos también. Porque estuvimos en Teotihuacán. Sí. Pero pensábamos nosotros que era de los aztecas. Y no. No. Y los museos, todo, cuando hacen la cronología. ¿Los aztecas no han ocupado los lugares mayas? No. No llegó aquí influencia de los aztecas. O sea, no ocupaban los templos y eso, no. No. Porque como esto estaba abandonado, digo, cuando vienen los aztecas, podían haber ocupado. No, ya no lo ocuparon nada. Ajá. Ya esto estaba abandonado. De hecho, hasta cuando llegan los españoles, ni los españoles imaginaron lo que había en este lugar, porque estaba cubierto de árboles, todo eso. Claro. Sí. Claro. No. Esto es el Mayapur. ¿Cuánto hace que se descubrió esto? Esto fue hasta en el año de 1773. A mediados del siglo XVIII llegaron los primeros exploradores. Todavía llegó aquí un capitán español llamado Antonio del Río. Este capitán llegó montado aquí a caballo, pero con mucha gente. Todos entraron con machete en mano, abriendo caminos. Él venía con la idea de buscar tal vez oro o no sé. Claro. Cosa que tampoco encontró, porque el maya del periodo clásico no conocía todavía el oro ni el metal. Aquí los mayas palencanos lo que tenían es el jade, una piedra preciosa. Claro. La obsidiana o la concha marina. Entonces, este capitán le dio el nombre. Palenque. Claro. Porque Palenque en España es un lugar donde amarren los caballos. En el norte de México es un ruedo donde pelean los gallos. O sea, Palenque significa valle de madera o lugar empalizado. Un lugar cercado con madera o rodeado de palos. Ah. O sea, no es una definición maya. No es. Palenque es una palabra española o castellanizada. Claro. El nombre de esta ciudad maya se llamó Lakam. Lakam es lugar y Ja es agua. Lugar de agua. Ese es el nombre. Hemos visto muchas cascadas por la ruta. Ja en varias lenguas etnias es agua. Misoha, Shilha, Weliha. Este nombre... ¿Y el Tla? ¿Tla? El Tla. Tuxtla. Tuxtla. Atitlán. Amti. Todos esos Tlaan. ¿Qué es ese? Tlaan, pues ese Tuxtla. Más o menos el nombre ya... El nombre real de lo... Fue Toxtla. Que significa lugar de los conejos. Pero con el paso del tiempo ha cambiado. Ah. Sí. Hay muchos lugares que fue cambiando el nombre. Por ejemplo, unos estados. Que le llaman este... Este árbol, ¿sabés cómo se llama? Sí, este se llama cedro. Esa es la madera fina en México. ¿Cedro? Cedro. ¿Y ese? ¿Es el mismo? Guanacaste. Guanacaste. Sí. Ah, porque en Brasil ese lo llaman Samaúma. Samaúma. Samaúma en... Samaúma. Samaúma.